Y ustedes que veníamos de divorcio, no todo está perdido en el amor, no todo está perdido en el amor. Porque la siguiente nota es la sorpresa de amor, tan romántico, entre robotín a robotina, porque el amor sí existe, miren ustedes. En estos días donde el Perú entero parece ya no creer en el amor, al ver como las parejitas de la farándula han terminado de la peor manera. Pedro Loli y Fiorella Méndez anuncian el fin de su relación en comunicado. La historia de amor que les vamos a presentar es de otra galaxia. Y es que cada vez que robotín y robotina se juntan, las chispas son de alto voltaje. Robotina, mi amor por ti hace un cortocircuito. Robotín, aunque te falte una tuerca, te amo con locura. Nuestro amor es inoxidable. Es súper cariñosa, lo demuestra, ¿no? Demuestra con hecho su cariño, su amor, es bien detallista. ¿Qué puedes decir del robotín? No, por favor, los defectos no, los defectos no, por favor. No, los defectos no, está bien. Puede enojarme o a veces me decaiga, lo que sea, él siempre me saca una sonrisa y es algo que siempre me encanta de él. Y esta noche, en el sexto día, no se pierda la declaración de amor de robotín. Acompáñenos en una hermosa sorpresa, celebrando los seis meses de feliz Roma. ¡Abre! El resultado del laboratorio determina que Alan Robert Casillo Vázquez no es el papá. ¿Qué? ¡No, por favor, no! Había una vez un triste robot que había sufrido la peor humillación pública y pensaba nunca más creer en el amor. Hasta que apareció una bella robotina y reparó cada uno de los pedazos de su oxidado corazón. Y ahora son inseparables. ¡Vamos a escuchar! Porque nos conocimos en un reportaje, nos hicieron un reportaje. Quisieron juntar a dos robots y me la presentaron, bueno, ahí nos conocimos, ¿no? Pero más adelante, yo no pensé que podía hacer click con una robot tan guapa, hermosa. Cuando tú lo viste por primera vez, ¿te pareció guapo, robotín? Dile la verdad. Yo cuando lo vi por primera vez, estaba súper emocionada y estaba como que su fan número uno, estaba como que robotín, una foto, un TikTok, por favor, por favor, ¿te acuerdas, te acuerdas? Y yo le dije, no, o sea, saca cita. Ella me confesó que me admira desde muchos años. Me ha visto en internet, en YouTube. Todas sus rutinas me las sé. Y cuando me conoció, pues, tú sabes, ¿no? Es como ver a Michael Jackson. No fue amor a primera vista. Al inicio, se juntaron solo para trabajar. Y es que esta guapa robotina venezolana, se llama Carelis Molina, tiene 24 años y como él, es una talentosa artista de la calle. Me ha encantado este paso del cuello, ¿cómo lo haces? Pura práctica. Es así. Dios mío. Juntos son dinamista. El público simplemente los adora. Un, dos, tres, cuatro. Y en medio de tanto trabajo, sus corazones se electrocutaron. ¿Quién es más celoso? Tú. Creo que yo. ¿Quién es más desordenado? Tú. Cien por ciento yo. Sí, cien por ciento él. ¿Quién es más renegón o renegón? Tú. Todo yo, todo yo. ¿Quién es más guapo? Yo. Sí, eso sí, yo. Sí, tú. Pero mira, qué sensación son los robotines con los niños, de verdad. Qué sensación son los niños. Todos los putos quieren... Así vas a tener la cantidad de hijos. ¿Qué te parece? ¿Qué? En la intimidad de su hogar, nos damos cuenta que esta parejita no es del todo perfecta. Oye, Alan, ¿estás en tu jugada abierto? ¡Oh, my God! ¿Quién es más? A la señorita, te contaré, no le gusta el ceviche. Sí, no está. Y peor pecado, no le gusta la crema de la papa de la boncaína. ¿Y qué? ¿A ti tampoco te gustan muchas cosas? Me gustas tú. Oye, ¿quién cocina? Esa palabra no hiciste en su visionario. Ya. Sí. Lo único que hace es arepa. Ya me tiene arepa, arepa en el día, a las tres de la noche. Ese baño está puro arepa. Arepa, tizana, tizana, arepa. Bomba, bomba. Acá hay mucho amor y sobre todo mucha pasión. Cuéntanos, ¿cómo es el robotín en la intimidad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pregunto! ¡Dios, ¿es amoroso? ¿Cómo es? Me ayude a encontrar ver que el robotín a cree que yo soy, este, no sé, el auto de rap de su furioso, porque cree que vaya a mil por hora. Pero yo le digo que no, que nada más soy un bombarde. Yo gusta decirlo, no hay problema. No, es que no, es que estoy muy cansado. Amor, me estás haciendo quedar mal, tanto a mis fans. Y llegó el gran día. Hoy, robotín y robotina celebran un mes más de feliz romance. Y él tiene una gran sorpresa para darle. ¡Eso! 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 Te he traído a este lugar, al Club Sonal Mancocapa, porque te he preparado un detalle de amor. ¿En serio? Sí, mi amor, ya. Es verdad, porque son seis meses a tu lado, son seis meses de puro amor, de aprender juntos. Has llegado en un momento lindo en mi vida, te lo agradezco demasiado. Espero que te guste, tú sabes que es un pequeño detalle y vendrán muchos más a lo largo de nuestra historia de amor. Gracias. ¿Dónde se habrá metido robotín? Me dijo que lo inspirara, que me tenía una sorpresa, pero no sé dónde está. Ya pasó una hora. Y es que me gusta no sé cuánto, como un concepto como de hielo vasco, si quieres que lo diga en portugués, lo guato de vosé. Amor. ¿Qué? ¿Estás lista? Sí. Tres, dos, uno. Todo eso es para ti, morchito lindo. Todo eso es para mí. Vamos a brindar por lo nuestro, porque sean muchos años más. Te amo mucho. Te amo. Amor, y eso no es todo, te tengo otra sorpresita. ¿Otra más? Por supuesto, amor, hoy es un día especial. Hoy voy a confirmar mi relación contigo y te he comprado tu anillo de compromiso. Y me cayó chocolate. ¿En serio? Por supuesto. ¡Guau! En la ferretería de San Jacinto. Lo máximo, amorcito, quiere de bien. No es. Y quiere de bien. Amor, no entra, pero lo importante es que estamos unidos, unidos. Cierra los ojos, cierra los ojos, ahora sí. ¡Abre! ¡Uh! ¡Qué río! ¡Para, para, para, para! Recuerda que como somos robots, amor, está que lindo. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué hizo ella, amorcito? ¡Mil seis meses, mi amor! Gracias por... Por cambiar... Mi vida, que no hace mucho aire. ¡Ja! No cabe duda que están recontratemplados y disfrutan la mejor etapa de su relación. Sin embargo, Robotín nos confiesa que el escandaloso episodio de desamor que vivió lo ha marcado para siempre. Porque yo soy sincero, a raíz de lo que me pasó, soy muy desconfiado ahora, ¿no? Lamentablemente, yo le he dicho a ella que inclusive no es malo, podemos ir a terapia de pareja, ¿no? Tengo celos, a veces yo me voy a trabajar y a ella no le toca show y yo ya le estoy llamando, ¿no? ¿Qué hace? ¿Dónde está la casa? O sea, son cositas así. ¿Mideoyamadas, ¿no? Mideoyamadas, ¿no? Pero poco a poco, creo que con el tiempo, él va a darse cuenta que no son las intenciones, ¿no? Sí. Yo amo a Robotín, aunque muchos no lo crean y bueno, yo al final la que lo sé soy yo nada más. Y colorín colorado, esta historia de amor aún no se ha terminado. Robotín y Robotina están en la mejor etapa de su relación y estamos seguros que sus corazones seguirán haciendo cortocircuito y que su amor robotizado no se oxidará. Cuando te vi bailando, me quedé imaginando, te puedo estar tomando si te vi enamorando. Yo sé que tú quieres... Y que viva el amor. Nosotros tenemos que agradecer al Hotel Panamericano por haber acogido a nuestro querido, a nuestra querida Charo, perdón, al Chavo de Cajamarca. Es que acá tenemos que hacer urgente caligrafía Palmer. Gracias al Hotel Panamericano por haber acogido a nuestro querido Chavo de Cajamarca. Así era, ¿no? Yo digo, Charo, Charo se ha ido a Cajamarca, no, todo es gracias a Yomar. Bueno, ahora nosotros tenemos... ¡Ah, cuando volvamos! Luego de la pausa, ¿Cachay habrá encontrado al zorro Rururum? Porque estaba...